Entre ustedes seis, hay alguien que... Eso es obvio. Jorge. Empleado en la administración pública. Sí. ¿Qué tenés que hacer? En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trabajo, en el Ministerio de Seguridad. De Seguridad. ¿Y qué haces ahí? Trabajo en una secretaría dependiente del Ministerio. ¿Secretaría de qué? Una secretaría de Seguridad. ¿Qué hacen? Hago tareas administrativas. ¿Tareas administrativas? ¿Pero eso es en la policía? Dentro de la policía, sí. Ah, dentro de la policía. ¿Sos físico-culturista? Era, era, era. ¿Competiste siete años? Sí, competí siete años. ¿Y en qué te destacabas? ¿Qué parte del cuerpo era la que cuando vos decías muestro esto? ¡Uh! No, no, el físico-culturismo, justamente, uno de sus aspectos de juzgamiento es la proporción. Ah, no es. No sirve ser proporción. Mejor mío, por más que tengas algo en lo que te destaque, es todo el conjunto, el contexto. Exactamente. La simetría, la definición. Es que es cierto, hay algunos que tienen una cosa muy grande, arriba, arriba, arriba y abajo dos patitas. Sí, va. Para el juzgamiento de físico-culturismo no sirve. No va a ser bien puntuado. Jorge, la pregunta. Jorge, ¿de qué tono, vulgarmente, llamado color, son los protectores de pantalla de computadoras que menos energía consumen, blancos o negros? De color negro, Guido. Correcto, correcto, claro. El negro es la ausencia de color y el blanco la suma de todos los colores, de todo el espectro. Lautaro. Sí.